Los Grimpings presentan una banda en casa. Ella es Jopi, es la Grimpin más artista y uno nos va a enseñar a reutilizar y crear mi propio instrumento musical. Solo necesitas estos materiales. Pasa tres elásticos por la tapa. Cruza un palito de helado detrás de la tapa. Y pega todo con silicona caliente. Decora tu guitarra con las cintas de colores y ¡listo! Puedes reutilizar muchos materiales y crear otros instrumentos. Los Grimpings siempre te enseñarán a cuidar el planeta. ¡Colecciónalos todos!